Bueno, todo el panorama musical que tenéis es una pasada y de hecho es divertido porque los he visto también en otros sitios en Europa y Elton John también y fue una pasada verlos. Bueno, la cantera de Starlet aquí es increíble, tienes las vistas que son una pasada, tienes también toda la cantera que te da la profundidad, toda la dimensión hacia arriba y también el ambiente más chillado que tienes para la gente que es un poco más calmada, luego delante para la gente que baile un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!